Zoom 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 Hay muchos bloques aquí, no sé ¿Cómo bloques? ¿Milerales? ¿Bloques hay? Es un juego de escudos ¿Qué esperaba? No creo que acababa de decir Hay muchos bloques Que mierda Au, mi barriga me duele Ay, Dios mío Que tonta, en serio Acaso no es muy retard Sigo a ofenderme Pero es así Ay no tengo nada Para mandarte Ya se fue la risa Que casualidad no Mira He tenido dos veces la oportunidad de ponerme un nick Y en dos veces me he puesto Un nick de mujer Bien Bien eh Que mira kawaii es muy de mujer Y Yuki No quiero decir nada Pero también es un nombre muy De niño rata ¿Kawaii? ¿Por qué? Porque casi todo el mundo ¿Por qué tienes que mirar donde vino yo? No, no A ver Yo llegué aquí primero Yo estoy Yo estoy No Chaval Yo estoy muy bien No Es que en serio Ya no jodas Don hot ¿Por qué kawaii es de niño rata? O sea Porque todo el mundo ahora Si entras a ser vez no premios Tienen el nombre kawaii Kawaii Yo pensé no sé cuánto Pero yo soy el original Ya sabe ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí la haga al picar No se mina Ahí la haga al picar No te estreses Estresarse no llega a nada Solo estresarse El conocimiento es poder Ay no Puta madre Qué asco Así no se puede Gasté cuatro stuces de pico Para minar una oreja De esmeralda Aquí no hay cofres Sí Pero no hay Aquí creo que hay dos Sí Pero no No conozco la posición De todos los cofres Yo tampoco Pues ya valimos Crazy Juarez Las paredes están locas So bad Nunca Nunca mejor dicho Ay perdiste una esmeralda aquí Como que ya parece No me la da ¿Y qué haces? Pues que la dejaste ahí Tirada en un solo De qué hablas ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Aquí hay surface Sí Surface Nice Toma cositas Muchas esmeraldas ¿Cuántas esmeraldas Garza? Lo del 26 XP es para ti Y a ver Dos petos de diamante Dos espadas de diamante Dos arcos Y el resto Manzana de oro Toma Esto aquí Esto aquí Esto aquí Así que hágale papito Dale sin parar Hala como el perro Que me paso a llegar Dele 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 papi Dele 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 Papi Dele Dele Bueno Mientras no te salga Smite En la espada de diamante Listo Smite Smite Sí Lo estabas diciendo Y me salió esa Y no es tu culpa Es peor que me Quitaste la mesa ¿Sabe que lo peor? Quitaste la mesa Pero no sigo dentro Aquafinity Proyectal Protección a las botas Solo, eh A ver Me cago en la madre Que parió a esto Ya te doy Otra espada de diamante Por lo menos Puedo tener Muchas gracias Mi amor Ay, de nada Dame un bechito No No, no, no Eso ya fue muy Ya no lo quiero Ya guarda Guardatelo Ahora te jodes Ya Me he rayado Ay, pues rayate Joder Me rayo Me vas a mancharme Entonces Con tu permiso Como el mío Dale Puta Vía Hombre Vámonos Estás en los muros verdes Me caí 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 No I'm here Vente Corre 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 Atrás 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 Nivel de peligrosidad Mínimo Tiene un arco Flame Toma Bueno, no Toma ¿Dónde estás? No Babe No mueras Please Please Es que Me ve Ah Fuck Voy, voy, voy No Mátalo a mi perrito I'm running Keep running Keep running Keep running Mátalo a mi perrito Mátalo a mi perrito Mátalo a mi perrito Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo No, pero ahí hay otro team No No No, mi perrito Sigue vivo Vale Sigue vivo Sí Sí, sí Los cabrones casi matan a mi perrito Lo escucháis Sí Caes No, caes ¿Qué? ¿Qué dice un caes aquí? No, pero yo tenía otro aquí Sí, pero a ti no Le dice caes A la Vale, vale, vale No me pegues Dios mío Vente Compremos Hacer la compra Hacer la compra Toma esto Mientras Toma la cabeza Dame las cabecitas Eh Pues No tengo una cabeza Ah, sí que tengo una cabeza Es que Está rara Gracias Eh Vale Armor Toma un casco Y perneras Y perneras Y que más Y una weapon tengo Vamos a ver que sale Eh Espérate Vamos a reunir esto Con esto Con el 2 Eh, me proteges Para hacer una espada buena Al menos Echame el 2 Echame el 3 Fire aspect 1 Toma Nice No, quédatela tú Quédatela tú Vale, vale, vale Vale, vale Mucho lío Mucho lío Mucha caña Mucha 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 Oh Fuck ¿Cuántas tienes? Una Ah, vale Entonces las siguientes Son para ti Es que me las robaste ¿Cuántas manzanas tienes? De oro Una ¿Una? Ajá Pues aquí arriba Hay 8 ¿Puedes? Hacker, hacker, hacker Creo Lo veo dentro de la pared Lul No, yo no veo nada No Fuck Lo veo dentro de la pared Bebé Bebé Lo veo dentro de la pared Corre, corre, corre Sal Vete, vete, vete Vete, vete Vete Pero I'm running I'm running I'm running ¿Puedes? Sí, además de eso O tiene armadura muy buena O yo que sé Vale, ya estoy bien de bien Lo que no tengo Son manzanas Las tiraste Pero I don't know what happened Uh Eh, sí, hacker, eh Acaba de pegarme Mientras corría De espalda Sí, sí Estaba en la slowdown ¿Dónde estás? Siguiendolo Bien Uy, qué bueno Yo estoy full protección 3 O sea Bien Eh, yo no Solo lo que me falta es la espada buena Pero bueno, da igual Tengo cuatro silverfish Nice ¿Dónde estás? Un team No, no, no Corre, corre, corre Ahí están ¿Vamos? Sí Oh my god Saca mucho, eh Necesito vía Cuidado I'm good, I'm good Gracias, me regeneró Idiota Ok, I'm dying I'm dying I'm dying I'm dying ¿Puedes? Yo no puedo volver, eh No tengo nada para regenerarme Listo Así tengo RIP Uff Uff Bien Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ya, ya, ya Listo Ay, bien Ay, Dios No quiere que muriera, no Joder Ay, Dios Que intento No quiere que muriera, no 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 No quiere que muriera, no